Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Solís, soy el coordinador del doctorado en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Aquí en el doctorado, es un doctorado aplicado a la industria o con modalidad a la industria. También contamos con una parte que es la maestría en Ingeniería y Tecnología Aplicada. Son dos programas enfocados a la industria. ¿Qué se refiere a la industria? Se refiere principalmente a que pueden integrarse a un alumno que esté laburando en una empresa o en una institución para atacar un problema en su propia institución o en su propia industria. Podría ser desde cuestiones de inventarios, pero aplicándolo con un enfoque tecnológico o desarrollando tecnología para mejorar un inventario en alguna empresa o alguna otra necesidad que tengan en esa empresa donde laboren. ¿Cuáles son las líneas que se trabajan aquí? Principalmente tenemos agrotecnología, inteligencia artificial, sistemas embebidos o desarrollo o diseño electrónico avanzado y telecomunicaciones. En diseño electrónico avanzado contamos con un laboratorio nacional reconocido por CONACYT donde se hace todo el diseño electrónico para cualquier tipo de plataforma, ya sea software o hardware, que va desde un control de un invernadero hasta una tarjeta para controlar la detonación de explosivos en las minerías. Todo eso se hace desarrollando desde la programación del controlador hasta el diseño de toda la tarjeta o todo el control y toda la interfaz. Se pueden aplicar técnicas desde inteligencia artificial para hacerlos más eficientes o hacer cuestiones predictivas hasta cuestiones de control clásico de automatización de alguna planta en general. Básicamente es las líneas que se trabajan aquí en el posgrado. Se les invita a los interesados a que pueden venir, platicar cuál es el proyecto que les gustaría hacer o aquí mismo a veces tenemos proyectos o contamos con proyectos en desarrollo de los cuales se pueden ustedes integrar a uno de los proyectos. Normalmente todos los proyectos que se tienen son financiados, entonces se cuenta con algún recurso para su desarrollo. Es importante recalcar que en el área de agrotecnología se trabaja desde el desarrollo de controles de invernaderos, desde el control de cortinas, control de clima, estaciones meteorológicas, todo lo que tenga que ver con un interfaz inteligente hasta cuestiones de domótica. Entonces, pues, nos gustaría que si están interesados en alguna de estas líneas, tanto en la maestría como en el doctorado, puedan venir, preguntar y les podamos agendar alguna cita, ya sea en particular o en grupo. Entonces, les dicen las líneas de investigación y los proyectos existentes. Aquí los esperamos, les casaríamos los datos de contacto para que esté con un servidor o con la maestra o la doctora Rosario Martínez.